a ver a ver cómo se ve cómo se escucha chicas ya estamos en vivo si estamos en vivo tanto por youtube como por facebook cómo están mis amores que dios les bendiga que tengan un bonito día o una bonita tarde quizás una bonita noche porque algunos nos están viendo ya de noche de repente yo tengo por aquí todas mis cositas ya para poder empezar a tejer mis preciosas y el día de hoy vamos a trabajar cómo estás mariana salazar magnolia barrios gracias por estarnos viendo por aquí no veo el chat a ver si así rosana marina y están como están mis amores espero que muy muy bien ya estamos listas para empezar papel y lápiz a las que les gusta apuntar y tomar nota como te encuentras pura vida gracias por estarnos viendo y escuchando en este en vivo gracias también por acompañarme mis amores por estar prestándome de su valioso tiempo para poder estar conmigo en esta hora así deseo que dios esté bendiciendo como siempre les digo sus vidas sus hogares con mucha salud con bienestar con armonía familiar y sobre todo con un corazón siempre dispuesto a ver las cosas positivas mis amores porque hay tiempos malos hay tiempos buenos tiempos de tristeza también pero el señor siempre está con nosotros acompañándonos y bendiciendo si saben ustedes que esta fue una semana para mí o la semana que ya pasó verdad una semana un poquito difícil pero aquí con la compañía de ustedes pues vamos a sacar todo adelante mis amores hola rubén gzz luisa risco irene garcía sandy carol teresita contreras anna maría peña y madelmi mn bien preciosas vamos a empezar porque me dicen maestra y ya estamos listas entonces ya estamos estamos con 221 personas por youtube y 165 por facebook a ver mis amores quien gana el día de hoy youtube o facebook bien lo que vamos a tejer el día de hoy es una capuchita así una capuchita yo la voy a trabajar aquí en mi muñequita como ustedes ven que siempre me sirve de modelo pero les voy a mostrar cómo hacer para poder tomar nota de todos de todas las medidas y mis amores para que ustedes la puedan tejer desde un bebé hasta un adulto en la talla que ustedes quieran la pueden adaptar en un color y en una textura de un punto distinto para varón o también lo pueden hacer para damas y bien vamos a empezar entonces lo primero que haremos es yo voy a trabajar con agujas de 6 milímetros de grosor y lana también indicada para las agujas de 6 milímetros está en color acero que tengo aquí pero también voy a utilizar esta que combina muy bonito miren si lo importante es que si ustedes no tienen este número de agujas y de lana la pueden tejer con aguja más gruesas o más delgada o lana más gruesa y más delgada mis amores lo primero que van a hacer para saber cuántos puntos montar que es lo que ustedes siempre me preguntan es tejer su muestrita si van a montar sobre sus agujas con las que van a tejer y con el material que van a tejer 20 puntos y van a tejer 20 carreras de manera que les va a quedar una muestra como la que yo tengo aquí entonces con esta muestrita ustedes van a calcular los puntos miren por ejemplo aquí en mi muñequita obviamente van a ser 20 21 puntos porque su cabecita es muy pequeñita pero ustedes con esto van a tomar muestra en la cabecita para la cual van a tejer sí y van a medir todo el contorno por ejemplo vamos a decir así si me alcanzan la cabecita de maniquí sería bueno la cabecita grande de maniquí no la que está atrás sólo la cabecita la que usamos para el gorrito esto atrás en el escritorio que no tengo espacio aquí para tenerlo todo allá está miren vamos a medir así por encima de las orejitas mis preciosas a la altura donde nace el cabellito gracias a las gracias entonces miren así vamos a ver en el caso de mi muñequita tiene 24 centímetros miren ahí está mi muñequita tiene 24 centímetros aquí hay volumen tiene 24 centímetros y entonces yo voy a trabajar con la mitad de esa medida 12 centímetros entonces yo voy a mi mostrario en aguja 6 y mido no 12 centímetros hasta aquí tengo 12 centímetros más a 112 centímetros hay vamos a decir 20 puntos entonces a mí me hace aquí en 12 centímetros yo tengo 19 puntos esto porque está un poquito estiradita mi muestrita porque ya está viejita pero hay 12 centímetros tengo los 20 puntos miren chicas ahí está si yo mido de este lado que está más formado porque el otro ya se me estiró ahí está 12 centímetros en 20 puntos y entonces lo que yo necesito es eso pero miren si ustedes ese es en el caso de mi muñequita pero si estamos pidiendo para una cabecita real de adulto mide mucho más entonces o para un bebé de repente van a tomar como les digo así y van a medir en mi caso a ver que estoy un poco incómoda aquí a ver a ver ahí tengo 52 centímetros creo que ahí se ve bien miren por encima de las orejitas y casi a la altura de donde nace el cabello 52 53 centímetros y medimos así y luego con nuestra muestrita y con nuestra misma cinta métrica para no hacernos problemas vamos 20 puntos hasta 12 centímetros 40 puntos hasta 24 centímetros y así me voy calculando mis puntos hasta llegar a 52 centímetros que es el contorno de la cabecita yo tengo que montar puntos la cantidad del contorno de la cabecita pero siempre voy a trabajar con la mitad si ella tiene el maniquí tiene 51 centímetros o 52 voy a trabajar con 26 nada más si ese es el caso de mi muñequita entonces para mi muñeca que tengo aquí me dio 21 puntos entonces yo voy a montar mis 21 puntos sobre mis agujas miren aquí estoy 2 3 4 5 6 como tú lo hagas estará bien si no es necesario que lo hagas de la forma que yo lo hago porque yo sé chicas que tenemos diferentes formas de montar los puntos entonces no hay problema con eso ustedes simplemente lo hacen y listo sí saludos para paola andrea alfonso el volmedo liliana luengo quirós ana h rueda marlene leyva mariluz caro mabel ivana paola andrea cristina villavicencio y a todas las que están por allí que no las puedo leer mis amores porque como ahora los en vivo son tanto por youtube como por facebook pues son demasiados comentarios pero a todos un beso y gracias gracias por acompañarme sí pero si hay alguna pregunta no se preocupen porque aquí hay alguien más leyendo los comentarios y entonces si hay alguna pregunta me la soplen rapidito y yo les respondo si vamos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 y 21 ya me había pasado dos puntos en mi caso es 21 puntos y en el caso de ustedes van a ser más puntitos ya sea para un niño o para un adulto que voy a hacer voy a empezar a tejer punto de elástico aquí puedo tejer punto elástico simple es decir uno por uno un revés un derecho puedo tejer elástico doble elástico tres por dos elástico fantasía como cualquiera de los elásticos fantasía que tenemos en nuestro canal de youtube aquí voy a trabajar sólo con el sencillo y es un punto derecho y un punto revés un punto derecho y un punto revés así me voy a ir por todo mi tejido tejiendo un punto derecho y un punto revés y mis amores así nos vamos a ir tejiendo un derecho un revés un derecho un revés aquí es necesario siempre siempre que sea un punto elastizado es necesario mis amores si no vayan a ponerle un punto que cede porque no va a quedar el efecto del cuello como queremos porque esta capucha lleva un cuello en la parte de dentro en realidad es muy sencilla se ve bastante compleja pero es más sencilla de lo que se imaginan y recuerden que tienen que montar la mitad de los puntos que van a necesitar para todo el contorno de la cabecita porque ahora les voy a explicar por qué porque vamos a trabajar primero con una mitad y luego con la otra mitad si vamos a tejer algo así como un rectángulo que vamos a hacerlo así y luego vamos a coser por este lado y en la parte de adelante entonces por eso es importante que trabajemos con la mitad mabel ivana camacho nos un saludo desde bolivia aquí yo tejiendo siempre gracias cariño marilu caro rosa salazar diego callejas también alejandra montañes paola andrea camila agreda laura cotos maría marita guadalupe un beso para todas ustedes amores gracias por su tiempo bien he tejido la primera carrera ahora en la segunda carrera y en todos los demás voy a tejer de la siguiente manera voy a acercarme un poquito más para que ustedes puedan ver bien allí donde veo punto revés voy a tejer punto revés donde veo punto derecho punto derecho como diferencio mi punto revés del derecho el punto derecho miren es uno que parece una uve tiene dos patitas una y dos es algo así y el punto revés el y lo corre de forma horizontal miren así entonces aquí veo revés tejo revés donde veo punto derecho tejo derecho y voy así tejiendo un punto revés bajo la hebra un punto derecho subo la hebra no para lazada sino que para tejer el punto revés hay que subir las hebras mis amores si entonces así nos vamos un revés un derecho un revés un derecho si ahí está listo ahora cuánto voy a tejer miren vamos a medir en nuestro cuello el alto que hay desde aquí desde la parte baja donde está el hombrito toda la altura del cuello si en el caso de mi muñequita son dos centímetros en el caso vamos a ver de un cuello normal será aproximadamente unos 7 centímetros y entonces si ustedes quieren que de la vuelta van a tejer unos 15 16 centímetros si no quieren que de la vuelta van a tejer solo el largo que tienen aquí más un centímetro más si acá tiene 7 pues tejen 8 pero si quieren que de la vuelta van a tejer siempre el doble si bien entonces vamos a continuar tejiendo así yo voy a tejer hasta alcanzar mis dos centímetros o un poquito más que es lo que necesito para mi muñequita y ustedes van a tejer lo que necesiten yo les recomiendo que lo hagan dobladito que lo hagan dando vuelta que no sé cómo le llaman a ese cuello a ver soplenme por aquí chicas seguimos tejiendo así derecho donde veo derecho y revés donde el revés si esta es mi tercera carrera bueno ustedes van a tejer todas las carreras que necesiten por si lo quieren como cuello volcadito o si lo quieren solamente de uno eso ya dependerá del gusto de cada una pero el cuello volcado queda muy muy bonito si entonces yo voy a tejer esta y una carrera más que con eso para mi muñequita va a ser suficiente si diego callejas nos saluda desde colombia cristina rufino desde san juan argentina mesajela dice buenas tardes saludos de mazatlán sinaloa un beso para ti amor lilian luengo nos saluda desde chile vamos a leer por aquí fresia matulí carmona nos saluda desde copiapo chile rosa gonzález desde córdoba argentina camila agradecen actividad castillo 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 de chimbote perú muchas bendiciones para todas gracias amor miren así nos va quedando el punto elástico amores qué bonito entonces una carrera más un revés un derecho tal y como se presentan los puntos así tejemos por el alto que necesitamos vuelvo a repetir estoy trabajando en la mitad de los puntos que yo necesito vamos a decir que yo necesito 120 puntos para bordear toda la cabecita entonces monto la mitad que serían 60 así mis amores con mis 60 puntos comienzo a tejer en punto de elástico cualquiera de los tipos de punto de elástico necesariamente tiene que ser un punto elastizado mis amores fantasía o del simple como ustedes quieren y luego vamos a tejer el alto que tenga el cuellito recuerden el alto que tenga el cuellito y si lo quiero volcado el doble de alto más un par de centímetros más para que no nos quede justito justito entonces miren vamos a suponer que yo aquí ya tengo la medida que necesito para empezar a tejer mi punto de santa clara que es el que yo voy a poner aquí también conocido como bobo o musgo es necesario que yo esté por el lado del derecho mis amores y entonces voy a tejer una carrera más para poder encontrarme por el lado del derecho por el revés no voy a hacer cambio de lana porque luego se nota como una costura el cambio de lana todo cambio de lana se va a hacer por el derecho y el cambio de punto también si entonces en este caso yo voy a hacer mi cambio de puntos y mi cambio de lana por el lado derecho esta es la carrera del revés así que la sigo tejiendo en punto de elástico ahora hay que hacer unos aumentos aquí que son sólo 4 aumentos mis amores entonces si yo tengo 21 puntos siempre voy a dividir la cantidad de puntos que yo tenga entre 5 si a ver repito de nuevo la cantidad de puntos que yo tenga sea 60 70 80 lo voy a dividir entre 5 la cantidad que me de de repente me sale punto 5.7 con decimales obviamos los decimales y sólo trabajo con el número de adelante antes del punto si en mi caso a mí me dio 4 puntos y tantos entonces yo voy a trabajar con 4 aquí voy a cortar mi lana porque ya estoy para tejer la carrera del derecho y ahí voy a incorporar mi lana de otro color esto es en mi caso amores porque yo quiero hacerlo de dos colores así combinado pero si ustedes lo quieren hacer en un solo color pues siguen trabajando con la misma lana y les va a dar menos molestias o trabajo sí entonces vamos a poner esto a un ladito tomamos la lanita con la que vamos a trabajar hacemos un nudito paso una vez paso dos veces para que mi nudito no se desbarate y ahí está listo ajustamos y seguimos tejiendo como les dije la cantidad de puntos que tengan la van a dividir entre 5 siempre entre 5 mis amores si la dividen entre 5 y la cantidad que les da ya sea un número entero o un número decimal vamos a decir 10.8 10.3 como les de ustedes cogen sólo el número entero el que está antes del puntito sí y con eso van a trabajar en mi caso me dio 4 entonces yo te dejo de la siguiente manera punto derecho 1 2 3 y 4 y levanto la hebra o si quiero puedo hacer una lazada o en el punto número 5 perdón en el punto número aquí tengo 3 en el punto número 4 voy a tejer un aumento voy a tejer este punto por delante y por atrás y tejo otra vez 1 2 3 y en el punto número 4 me aumento 1 por delante y por atrás otra vez 1 2 3 y en el punto número 4 un aumento por delante y otro por atrás y así continuo 1 2 3 4 perdón 3 porque en el cuarto punto es donde hago el aumento 1 2 3 y aquí 1 por delante y 1 por atrás porque cada cuatro puntos porque a mí me dio como resultado 4 usted le puede dar 10 les puede dar 12 entonces de acuerdo si les da 10 por ejemplo tejen 9 y en el punto número 10 hacen el aumento si les da 12 tejen 11 en el punto número 12 en el aumento así una vez que ya está esto y ya tenemos nuestros aumentos comenzamos a tejer solo en punto derecho ahora si ustedes quieren tejer otra puntada este es el momento donde pueden empezar a tejer punto de arroz punto ladrillo punto arrocillo cualquier punto que quieran pero que sea reversible mis amores porque luego en la parte de la capuchita va a dar vuelta el borde que va alrededor de la carita entonces es necesario para no complicarnos que sea un puntito reversible que se vea bonito por ambos lados de repente no se ve igual por ambos lados pero se ve bonito el revés se ve bonito entonces así vamos a trabajar todo en punto derecho ahí voy a saludar a gaby cristina medina a mari le guisamón a el niño a elena pastrum a quien más tengo por aquí patia arzate laura cotos marita guadalupe por aquí tengo a gloria salazar sandra bonello anache rueda domi espinoza gloria salazar petronila elizabeth marito bares gracias mis amores por estarnos acompañando entonces una vez que ya hemos hecho nuestros aumentos dejemos ya sin ninguna preocupación todos los puntos en punto derecho de principio a fin un secretito mis amores al menos para las que están empezando a tejer miren los dos últimos puntitos ajusten los bien tiemplen bien la lanita 1 y 2 y para empezar también ajusten muy bien la lanita 1 y 2 y luego ya tejen sin preocupación el resto de los puntos así todo van a tejer cuánto van a tejer de largo dependerá de la persona para la que están tejiendo ponen su tejido aquí justo donde midieron para saber el cuellito donde va el caminito del hombro esta parte de aquí allí miren allí ponen su cinta métrica y dan la vuelta a toda la cabecita así hasta el otro lado en mi caso me da 25 centímetros si eso es lo que van a tejer después de su elástico después de sus aumentos van a tejer esa altura en el caso de ustedes pues les dará a ver yo voy a echar un cálculo aquí nada más de mi cabecita un cinquito a ustedes les va a dar un aproximado de 60 a 64 centímetros de alto si están trabajando para la talla de adulto entonces van a continuar miren yo tengo aquí uno ya avanzadito miren cómo está aquí aquí tengo mis puntitos donde empecé con punto de elástico si la altura que necesitaba para mi cuello hice mis aumentos yo cada cuatro puntos pero ustedes la cantidad de puntos que tienen la van a dividir entre 5 y el número que les da es cada cuántos puntos van a colocar si entonces voy a tejer en mi caso les dije 24 25 centímetros yo ya los tengo ahí está tengo casi 26 centímetros para lo que es mi muñequita y entonces voy a empezar estando por el derecho todo cambio de lana y todo cambio de puntadas se hace por el derecho entonces estando por el derecho yo voy a disminuir los puntos que aumente aquí entonces como yo aquí hice un aumento cada uno dos tres y cuatro puntos voy a hacer acá mi disminución igual sí entonces tejo 1 2 3 4 y perdón 3 y el 4 y el 5 los tomo juntos 1 2 3 y el 4 y el 5 2 juntos mis amores voy a ir más lento aquí 1 2 3 recuerdan cómo estaba haciendo los aumentos ahora son disminuciones el 4 y el 5 juntos 1 2 3 y los dos últimos juntos así listo qué voy a hacer ahora voy a incorporar mi otro color que es mi color del de aquí si a ver aquí 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 yo me equivoqué porque antes de empezar chicas acá tenía que haber incorporado el color el color este si lo voy a poner por el revés porque en el punto elástico no se nota pero antes de las disminuciones mis amores allí tienen que incorporar si una vez que ya tienen el largo antes de empezar con la disminución incorporan la lana si es que están tejiendo con dos colores si no continúan como lo he hecho yo si por favor si ahí está entonces qué voy a hacer ahora voy a tejer mi punto elástico un derecho un revés ya luego todas estas hebritas las voy a ocultar ya van a ver un derecho un revés un derecho un revés me voy a ir así por cuánto voy a tejer la misma cantidad de carreras que tengo aquí yo cuento aquí la primera no cuento porque es la urdida de los puntos y cuento entonces una dos tres cuatro cinco y seis entonces voy a tejer seis carreras esta sería la primera y nos vamos así tejiendo la primera nos faltarían cinco ven que esta capuchita es bastante fácil mis amores no es nada complicado voy a repetirlo desde el comienzo explicándoles aquí con la muñequita luego para que todo les quede clarito y créanme que esta capuchita para las chicas que trabajan con tejidos que venden sus labores les va a tener mucha salida porque cuando hay mucho tiempo de frío pues abrigan muy rico muy rico y no sólo eso sino que son súper prácticas de usar como es lana en el momento de lavar se secan muy rápido y la forma de ponérsela es sencillita y lo más bonito de todo es que para tejerla no tiene complicaciones como han visto simplemente es hacer un rectángulo con unos aumentos sencillos y en el punto que tú prefieras tejer sí entonces nos vamos a ir así yo ya voy por mi segunda carrera en punto de elástico un secretito si tú quieres que el punto elástico te quede bien bien ajustado es hacer lo siguiente cuando vas a tejer el punto derecho no lo tomes por aquí sino por atrás retorcido y eso hace que la puntada de elástico te quede más bonita ahora para las chicas que no quieren hacer aumento porque se complican mucho entonces empiecen a tejer la parte del elástico con una aguja un número y medio menor por ejemplo si van a trabajar con una aguja 6 hagan la parte del elástico con 4.5 o con 4 y medio y luego cuando ya van a pasar a la parte del punto bobo para que no hagan aumentos usan una aguja número 6 dependiendo con el número que han tejido abajo una y medio o dos números mayores y entonces eso resulta y ya no van a tener que hacer aumentos pero créanme que con los aumentos queda bonito y sobre todo para las chicas que no tienen pues mucho material no tienen agujas de diferentes tamaños o que no tienen landas de diferentes grosores pues podemos trabajar así de esta manera esta capuchita tan sencilla pero tan bonita y elegante bien las leo mis amores maribel morales dice que hermoso dios la bendiga dios bendiga sus manos y su trabajo quiero también tomarme un tiempito mis amores para agradecerle a cada una de ustedes en youtube y también en facebook para las que pues me acompañaron en este momento de dificultad como saben el día miércoles de la semana pasada como ya lo escribí en un post mi tejeartista preferida mi mamita la que me enseñó a tejer desde los primeros puntitos hasta todo lo que sé partió al cielo ya está en la presencia de dios y pues fue un momento bastante duro chicas muy triste muy doloroso pero gracias a dios que nos da fortaleza y gracias a cada uno de ustedes que me escribieron también y me contaron sus experiencias y me acompañaron en esos momentos pues yo estoy aquí todavía se siente sí pero el amor de las personas que nos quieren y que nos valoran pues es bastante reconfortante para poder continuar mis amores es el ciclo de la vida es parte de la vida y aquí estamos dios nos ama y su amor es suficiente para superar todo dolor muchas gracias a cada una de ustedes por sus palabras tan hermosas y por ese cariño que se siente tan calentito en el corazón bien ya voy avanzando por aquí tengo que llegar a mis seis carreritas y como les decía este tejido es muy sencillo si vamos a contar las carreras mis amores 1, 2, 3, 4, 5 solamente me falta un y listo gracias Graciela Di Marco, Katy Valdivia, Rosibel Morales gracias por aquí las leo Rosa González, Mari Leguizamón no me nombró dice a María desde Argentina gracias María gracias María sí por estarnos viendo y acompañando Victoria Marrufo, Adriana Díaz sí gracias a todas y a cada uno de ustedes Amada S dice hola cuando tejes para bebés por ejemplo zapatitos o pantalón tengo que usar estambre para bebé muy buena pregunta amiga podrías usar cualquier otro estambre que sea delgadito incluso semi grueso dependiendo lo que quieres tejer de repente un abrigo de repente estás en un lugar donde hace mucho frío y es necesario abrigar muy bien a los bebés pero más que nada se usa estambre para bebé por lo que los estambres para bebés son antialérgicos cariño entonces si lo que quieres hacer es tejer más gruesito puedes usar el estambre para bebé pero lo puedes poner doble por ejemplo el estambre para bebés normalmente es para agujas 2.5 si lo quieres tejer en una aguja 5 o número 6 puedes usarlo doble o también puedes usarlo de 1 y acompañarlo con un hilo de seda o con un hilo de algodón muy delgadito eso se puede hacer bien una vez que ya tenemos esta parte del tamaño que yo les dije del alto del cuellito o del doble si lo quieren volteadito vamos a rematar los puntos y aquí algo muy importante te leo Camucha Alba dice tu mamita ya está en la gloria de Dios te acompaño en tu dolor un abrazo gracias mi amor gracias Andy Hernández también y quien se me pasa Feli Erazo bien amores miren vamos a rematar los puntos elásticos y esto les va a servir voy a acercarme bien a la camarita cuando rematamos punto elástico no rematamos todo derecho o todo revés sino que rematamos conforme vemos los puntos un derecho un revés un derecho un revés vamos a ver aquí tengo punto derecho entonces tejo el punto derecho este está en revés lo tejo como punto revés bajo mi hebra y el punto anterior pasa en sí aquí tengo punto derecho lo tejo en punto derecho el anterior por en sí este en punto revés lo tejo en punto revés y el anterior por en sí entonces respeto el orden de la puntada si mis amores si les queda deformado si les queda muy suelto para las chicas que están empezando y que tejen sueltito lo que pueden hacer es usar una agujita medio número si no les mando un número menor sino medio número porque si lo hacen con un número ya no va a ceder para que pase la cabecita con medio número sería suficiente es decir si estamos tejiendo con aguja 6 con que usemos una del 5.5 entonces será suficiente para que no nos quede muy sueltita la parte del remate ¿sí? entonces así nos vamos rematando toda esta parte ahí está las leo hilito largo dejemos las colitas largas que nos ayudan y nos favorecen miren esta es la forma que va a tener su tejido obviamente en el caso de ustedes va a ser más grande dependiendo si es para un bebé para un niño un adolescente o un adulto pero esta es la forma elástico aquí elástico aquí y aquí el punto que ustedes quieran que puede ser reversible puede ser punto bobo también ¿sí mis amores? repito entonces ¿cómo hemos empezado? medimos la cabecita calculamos con nuestra técnica de la muestra o de la de la elasticidad de muestra cuántos puntos necesito para todo el contorno monto solo la mitad de los puntos y con solo la mitad tejo el alto que yo quiero el alto de mi cuello o el doble de mi cuello si quiero que el cuello sea volcado luego hago aumentos ¿cómo? sé cada cuántos puntos la cantidad de puntos con la que empecé la divido entre 5 y coloco esa cantidad de aumentos cada la cantidad que me dé cada 10 cada 8 coloco los aumentos ¿sí mis amores? luego comienzo a tejer en la puntada que ya escogí que puede ser esta para las chicas que están empezando y no se quieren complicar cuando llego a la parte que ya tengo toda la altura que se mide desde mi hombro hasta mi otro hombro entonces por el lado del derecho remato los puntos cada cuántos puntos la cantidad que me dio aquí si aquí me dio cada 8 el aumento aquí disminuyo cada 8 puntos si aquí me dio cada 10 puntos aquí cada 10 puntos ¿sí? en mi caso me dio cada 4 porque era muy pequeñito y tejo otra vez la misma cantidad de carreras aquí no seguían por centímetros cuenten las carreras que hay al inicio para tejer aquí ¿sí? entonces una vez que ya está esto yo busco cuál es el borde que me quedó más bonito bueno en mi caso me quedaron bonitos los dos ay qué presumida pero bueno busco cuál es el que me queda más bonito este es mi lado derecho encaro los derechos y voy a coser ¿sí? entonces tomo mi aguja lanera lanza harto camucha alba pamela yunka rosana wolf nely sonia condori gracias por acompañarnos mis amores voy a cortar aquí tengo un nudito listo y vamos a coser ¿sí? voy a empezar a coser miren uno de los lados lo voy a coser totalmente entonces aquí aseguro y voy cosiendo nudito con nudito que son los nuditos que tengo del borde de cada carrera ¿sí? ahí está tomamos así y vamos cosiendo de la forma como ustedes cosan estará bien mis amores pero también tenemos un video donde les mostramos cómo coser para que les quede todo muy prolijo pueden coser por el revés pueden coser por el derecho pueden hacerlo con costura plana con costura envolvente pueden hacerlo con dos hebras con una hebra pueden hacerlo con nylon cómo coser cuando tu lana es demasiado suave y tienes miedo que al lavar la ropa con la fricción se rompa ahí en el videíto de cómo coser está todo ¿sí? entonces llego hasta aquí aseguro bien y voy a perder la hebra dentro del tejido ahí está con tres puntaditas suficiente cortamos el excedente con cuidado de no cortar nuestro tejido damos la vuelta miren esto va a quedarnos algo así todavía no hemos terminado pero es así como nos va a quedar nuestra capuchita ¿sí? bien bonita bien bonita ahora van a ver entonces una vez que ya está esto cosido a toda esta parte de acá vamos a coser en la parte de adelante solo lo que tenemos en punto de elástico ¿sí mis amores? solo lo que está en punto de elástico no van a coser más ahorita les voy a enseñar entonces nos vamos aquí siempre en la primera parte aseguramos bien 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 luego vamos a esconder todas estas hebras gracias María Miriam del Carmen nuestra amiguita nos dice que le gusta Matilde Finotti dice cuello pollera a cuello polera cuello polera le llaman ¿de dónde eres mi querida Matilde? aquí le llaman capucha turca así es como yo lo he encontrado pero bueno lo importante es que lo aprendamos a hacer si tiene diferentes nombres yo lo sé pues ya sé cuello polera muy bien gracias Matilde por ayudarme también por allí ustedes siempre me están soplando los nombres de las cosas mis amores bien seguimos vamos a esconder estas hebritas por aquí para que todo nuestro trabajo quede bien bonito y nadie vea los nuditos ni las hebritas que nos fueron quedando ¿sí? cortamos aquí y también lo hacemos por aquí así mis amores ustedes van a esconder todas sus hebritas por favor que su trabajito les quede muy limpiecito para que cuando lo terminen queden muy orgullosas de lo que han realizado muy contentas y complacidas con su trabajo esto se ve así nada más ¿sí? es bastante amplia la capuchita por lo que va a dar vuelta entonces ya la ponemos por el lado del derecho si quieren aquí pueden poner un pomponcito en fin ustedes pueden decorar como quieran damos la vuelta miren el efecto del aumento nos permite hacer esto el efecto del aumento de los puntos nos permite hacer este dobladito de aquí igual al otro lado porque si no esto no se podría doblar se regresaría pero como tiene los puntos de aumento nos permite hacer esto que le da un efecto bonito y vamos a abrigar a nuestra nena pero antes antes de ponérselo vamos a hacer unas cadenitas que esto es muy sencillito vamos a hacer unas cadenitas con crochet esta no es una clase de crochet mis amores pero ya saben ustedes que cuando no encontramos pasadorcito no tenemos cordón no tenemos cinta podemos hacer unas cadenitas con crochet o también la podemos ir enrollando en la manito retorciendo la hebra y luego uniendo este doblándola en dos para poder conseguir el efecto de un cordoncito esta vez yo lo voy a hacer así y cuéntenme si les está gustando este en vivo si están contentas si querían tejer su capucha si está haciendo mucho frío donde están me cuentan que por Chile está haciendo frío no sé cómo estamos por Argentina aquí en Perú también hace ya bastante frío el clima está tornándose muy muy fresco ya por la tardecita ya no estamos tomando juguitos ni refrescos sino que ya estamos tomando unos cafecitos o agüita de chocolate en fin porque ya hace hace frío mis amores si bien seguimos aquí tenemos a Camila Agreda Camila Agreda dice yo también perdí a mi madrecita Dios nos da mucha conformidad siempre llevamos nuestro recuerdo nuestros seres queridos desde donde está ella te dará muchas bendiciones gracias mi amor muchas gracias por tus palabras Nancy Aguirre dice todo mi cariño para ti en estos momentos de dolor gracias chicas de veras sus palabras han sido para mí muy reconfortantes y me han causado mucha 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 fuerza gracias gracias a todas ustedes no las conozco personalmente pero son un amor yo estoy segura de eso bien voy a pasar por aquí voy a hacerlo como lo hacía mi mamita con un imperdible ahora sí que la voy a recordar a cada momento bien chicas vamos entre el cambio de punto que tenemos aquí de elástico y el punto bobo miren aquí justo aquí donde está esto aquí vamos a entrar no necesitamos ojales mis amores si hay por ahí alguien me escribió en youtube maestra el mameluco de bebé hermoso pero donde están los ojales bueno amores a mí yo les cuento mi forma yo no soy maestra primero de tejido solo me gusta tejer pero mi mamita me enseñó que para no complicarme no haga ojales simplemente que compre unos botones más pequeños que la puntada por ejemplo si he tejido con aguja 6 busco unos botoncitos que más o menos le vayan al tamaño del hueco que deja la aguja 6 y listo no necesito ojal sí pero si ustedes quieren también tenemos un vídeo donde enseñamos cómo hacer los ojal bien pasamos el cordoncito miren mis preciosas así ahí lo están viendo y también están viendo el desorden que tengo aquí en mi mesa mi mesa es muy chiquita amores y la verdad es que cuando hago los en vivos y grabo me falta espacio bien vamos a poner estas cositas por acá para que ustedes digan que la señora Gloria es muy ordenada ahí está bien ahí está nuestra capuchita miren María García muchas gracias Teresita Contreras las quisiera leer leer a todas mis amores Yasmita Galán catalán dice sí mucho frío bien acá está la reina para la cual hemos tejido hoy mi querida Raquel se llama Raquel porque mi hija se llama Yarele Raquel y tiene unos ojos grandes enormes preciosos como ella miren así se van a ver ustedes de abrigadas y de guapas mis amores vamos a hacer acá un simple lazo porque miren esto es lo importante esta parte de acá la pueden usar así pero también la pueden poner hacia adentro eso es lo bonito de esta capucha entonces vamos a atar acá y miren cómo les va a quedar por eso les decía que el largo de acá depende de lo que ustedes quieran ponerle si quieren que vuelque la hacen más larga si quieren que cubra la naricita también más larguita en fin entonces ahí yo voy a hacer un lacito bueno que para mi muñequita es bastante grande pero así es como va a quedar su capuchita miren por acá atrás así sueltita no hagan esto muy templado mis amores porque no va a lucir la capuchita así háganla así sueltita que tenga suficiente espacio para estirar miren el doblez y ahí está la capuchita que tejí para ustedes con mucho cariño mis preciosas espero que les sirva que sea para que abriguen a los nenes en la casa si la van a usar para los niños no es necesario que pongan el cordoncito también pueden poner un elástico no sé cómo le llaman en su país pueden pasarle un elástico o una liga de esos que son muy blanditos solo para que haga el efecto de recoger pero no les incomode en el cuellito si mis amores muchas gracias a cada uno de ustedes por esos corazoncitos por esos pulgares arriba gracias a Laura Amora Yamira Catalán Nancy Aguirre Nelly Monguiello Laura Cotto Yanira Catalán que nos escribe nuevamente Susana Rodríguez quien más Leonor Ponce Nancy Aguirre Mirta Nieto Camila Ágreda Mari Leguizamón por aquí se me pasaron muchas también en Facebook Lenny Sonia Condori Estela Maris Miriam del Carmen Ana María Barreda y a todas mis amores no las puedo leer como antes no las puedo leer a cada momentito porque tampoco quiero incomodarlas mientras estamos haciendo el en vivo quiero que con claridad puedan ver toda la explicación pero un beso grande, grande con mucho cariño tanto para mis tejiartistas de YouTube como para las de Facebook también que nos están viendo ahora sí para todas ya nos hemos acomodado hemos arreglado todo para poder hacer los en vivos al mismo tiempo para que ninguna nos reclamen mis amores todas puedan ver sus videitos y pues aquí estamos aprendiendo unas de otras porque ustedes siempre me están ayudando también a mí me están apoyando para que yo pueda mejorar en mi trabajo como siempre les digo no soy una maestra de tejido pero me encanta enseñarles a cada una de ustedes me encanta también aprender de ustedes y estoy más que agradecida con cada uno de mis tejiartistas y no digo de mis tejiartistas solamente mujeres sino también varones de los que me han escrito de los que me siguen de los que siempre me comentan porque tanto chicos como chicas siempre están tejiendo cosas lindas y maravillosas gracias por las fotos de sus trabajos que me envían y por el cariño que yo creo que es inmerecido mis amores porque ustedes me tratan con tanta dulzura con tanto cariño con tanta paciencia que la verdad me siento afortunada deseo de todo corazón que Dios las bendiga grandemente que tengan mucha salud que su fe aumente para que en oración puedan obtener todo lo que necesitan será hasta una próxima oportunidad mis amores si Dios así lo permite en el próximo en vivo estaremos viendo este mismo modelito pero en la técnica de crochet para todas mis arañitas así que nos vemos la próxima si Dios lo quiere un beso grande y que Dios nos bendiga a todos bye bye